Supuestamente a las 10, a las 10 Alex se va a descargar, pero no se me quiera ver Y por la mañana, pero también tengo el examen Estoy apriotando esa nota Uy ya, uy, estaba agujando a él Agustín, avisa Ándale vamos, ándale vamos Bueno, bueno, ya me tiro, me tiro, a la izquierda no tardo mucho, güey Tiremos, tiremos Esta casa no bajaba, ¿no? Vale, vale, vale Tiremos, una casa grande Cuando esta vez aproveche el boom, bueno Una casa que uno podemos hacer, creo que Lleva a Robesta Sí Vale, me pido un poco lejos ustedes Voy para allá, voy para allá Dale, dale No mira por ahí, pero en ningún arma Madre mía, se me está mirando la historia de ustedes Está dando un poco de lag el juego No mía No, no me gusta mucho No se puede que no es tan malo No se puede que no es tan malo Algo Voy a llevar para buscar un bebé. Taran... Taran... Me parece que no hay mucha gente aquí porque mueve a nadie Eh... viene la zona de lutón rápido Si 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 Así Si 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 avance, avance tengo uno aquí, tengo uno acá en el bot ¿puedes? ¿puedes? si, pude buena mala ali около afuera avancemos a la zona 최근 no, no, acá tenemos una no, 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 acá tenemos una toque, toque, toque toque, 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 levantarla luego, ¿donde me? mirame, mirame a mí mi a izquierda, a izquierda, a izquierda A tu que no me dicen A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver... ¡No creo, me ty! Por ahí, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, qué es? ¿Qué es eso otro medio? Se ve que está curando el mismo Me agarro en el... ¡Aaah! ¡No, no! ¡Carlo, carlo, mi! ¡Carlo! ¡Carlo! Sí... ¡Babe, bebe! ¿De acuerdo? Aasta me... ¿De acuerdo? No, 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 no tienes vida, este... Èque, bueno, bueno, otra vez El men, ese bicho piruleta, que no es uno que juega a Barrefield Atrás, atrás Tien, ¿cómo se llama? Bicho piruleta, el men, eso es el escenicas que han dado en Barrefield No Si Hay más pasos, hay más pasos, hay más pasos, hay un drone, hay pasos, hay un drone El men que cura, es aquel men que cura No hay otra persona todavía, dale men Gracias ¿Voy a seguir vivo o...? Ah no, voy a morir, voy a morir No, pero estoy muy bien No, pero estoy muy bien ¡Uy! ¡Uy! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! No se ve, no se ve, no se ve Te dirás campeón en primera persona en un rato Ulises, cruzando el mundo a la izquierda Voy por Carlos, voy por Carlos ¿Qué era por el men? Es el men que me meto Me empurra Se reventó la puerta hace rato Este, cruzando el mundo, Ulises, terminando el edificio afuera Creo que ahí está No, no tiene nadie, botiquín Ajá, poli, poli, poli ¿Tú tenés? Me curo, me curo Aquí tengo uno, aquí tengo uno Aquí tengo botiquín, invita si querés Ya voy ¿Dónde está botiquín? Ahí lo dejé, lo esceleré ¿De dónde lo vemos aquí? ¿De la casa rafada? Es un notísimo lo que pongo Escuchá los pases, escuchá los pases Ricardo, no te muevas mucho, no te muevas mucho, ¿qué quieres escuchar? Sí, sí, pero me quedo Ahí está, ahí está ¿Lo viste? Nada mente, como estoy curando Viru, mira me Polo, color, polo blanco, polo blanco, tiene color, leche No tiro de granada Si quiere seguir ahora Tira al fondo, llena al fondo Ahí viene este, el drop viene, el drop Creo que lo tiré a este Estaba en medio de la pista Ya, 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 ya Carlos está por 105 y 120 por ahí Puso enfrente 5 y 120 ya, chévere Ah, es de Carlos Carlos, lo visto Si, 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 lo vi Se regresó, Liss Yo ya voy avanzándome Avanzado que sea el muro, para que quedes entre las 5 personas Ahí, ahí nomás quedó Este Carlos, Carlos, si puedes Haz los animales Él es el medio animal Vete, vete, vete Vete, vete Ahí, no me hay No, no, no se cuento Detrás el muro, detrás el muro Ay, no, 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 no Quedan todavía bastantes, ¿ah? Se deben estar por ir por los edificios Carlos, si hay un edificio que Si, porque si está ante el piso, te ven clarito Aunque estres tiran el suelo Desde la altura te vea Me revés a la entrada Arriba, en ese... Voy a ver si lo puedo marcar Ahí te está Ahí, en el techo, ¿verdad? Sí, 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 lo vi Se anda Franco viendo una mira por seis Que se ven, que se ven, que se ven Sí, sí Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, o desescondió Ahí está, mira Ahí está, mira No, 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 no quiero hacer hacerlo Eche pasos por aquí Eche pasos, men, quieto, ahí Está en frente uno, mira En casa celeste, en casa celeste En granada, en granada, en granada Mira, acá estoy Viste, no le he hecho nada Te tocaste, le tocaste Son unas zonas, son unas zonas, son unas zonas Ahí va a salir por la puerta Que te va a disparar Justo aquí está al otro lado, mira Ricardo, ¿lo ves? Nada, ¿dónde? En su casa es Denise 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 He metido una molotov, dime He metido una molotov Tengo paso Tengo paso, tengo paso Tengo paso, tengo paso por aquí Tu derecha, tu derecha, Carlos Curre tu derecha Te van a asaltar por ahí Te van a asaltar por ahí, Carlos Tengo uno, Carlos, 175 para mí Te venían a asaltar Te venían a asaltarme A la zona, vaya A la zona, vaya A la zona Salado Mierda Eran dos Eran dos Eran dos Eran dos Eran dos Eran dos Yo pensé que era uno, pero en la clase eran dos Men, pero le he tirado una molotov Y una rena y no se ha muerto Eran dos A la Ahora agarra el drop Agustín, ¿tú saben? Yo metí uno y Toreno me contó, eh Sigue